Este canal no aprueban en promedio de la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. ¿Qué hay, mis gordos? ¿Cómo están? Un capítulo más, ¿eh? Tipos dragombolescos. Oh, tipos disciplinados, gordos. Tipos... Sí, un buen Kame Kame Kame, ¿no? Un buen Kame Kame K? No, no le hace mal a nadie. ¿Tú qué aplicarías? ¿Un correctivo o un preventivo? No, más o menos. Entre correctivo y disciplinatorio. Entre ceja y oreja. Ándale, algo así. Mi gordo. Dímelo, dímelo. Qué bárbaro, Adidas. Como que siento que a veces hacen las colaboraciones adecuadas. Así es, una colaboración algo random. No, buena, buena. Me gustaría que hayan combinado este tipo de caricaturas anime japonesas con un par de sneakers que se ven bastante cómodos. Yo creo que mínimo un torneo de las artes marciales y te deben de durar. Sí, claro que sí. Por lo menos una caminata o una corrida por el camino de la serpiente, papi. Vámonos, Tendos. Yo creo que sí te aguanta porque me gusta que traen ultra-boss, papi. Que es algo muy cómodo. Tú ya has usado el ultra-boss, ¿no? Sí, la verdad está muy cómodo. ¿Y qué tal? Es muy cómodo. Siento que en los Yeezy después de cierto tiempo como que deja de... Tener como que su... O sea, como la sensación de las primeras veces va perdiendo esa... La rigidez, yo me imagino, ¿no? Pues se va ablandando, ¿no? Ajá, entonces... Pero aquí yo, por ejemplo, siento que toda la suela, toda por completo es ultra-boss que trae aquí los detalles en azul y rojo. Pues ya saben, ¿no? Alusivo al uniforme de Goku, de acá, de la escuela del señor, este... Maestro Rochi. Maestro Rochi. El Maestro Rochi. Entonces, la verdad es que está muy agradable los colores bien combinados. Es un par que, la verdad, te lleva a la nostalgia. Yo, liéndolo, la verdad es que sí te pone bien callosama este... Este parecido, la neta. No, me gusta. La verdad es una colaboración bonita. No sé, ¿crees que puede ser un par muy dirigido a una comunidad otaku o...? Mira, mi gordo... Yo de los noventas. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día las personas como tú y como yo, o de los veinticinco a los treinta y algo, la verdad es que la nostalgia nos gana. Sí. Y, efectivamente, hay veces que dices, híjole, era mi caricatura favorita. Si eras acá de niño que llegaba acá de la primaria en corto a prenderle al canal cinco... A la cinco por el cinco. Ya sabías que estaba ahí el Goku y el Krillin corriendo con sus cajitas de leche dándole recio, ¿no? Y luego había, este... O sea, aparte de la merchandise, que eran los tazos y todo eso que había... Varias. Pues hoy en día que salga un parecito de sneakers, pues es como que sí te remonta la nostalgia. Aparte también de que este año, pues desafortunadamente, el señor Akira Toriyama, pues nos dejó de aquí y se fue a entrenar allá a las artes marciales. Se fue de aquí a Akira Toriyama, aquí y allá. Entonces, pues eso también yo creo que le dio un pequeño boom, un empuje más a todo lo nostálgico y lo retro y volvió a darle... Bueno, es que yo siento que nunca ha dejado de tener de esa fama. Un boom, un boom. Algo que he visto de esta colaboración es que hay de varios personajes de Dragon Ball. De hecho, cuando compras toda la colección, las cajas arman como al calloso... ¿Cómo se llama el dragón? El de las esferas de él. ¡Ah, eso, papi! ¿Cómo lo contrataste? ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar? El Furia Nocturna. El Furia Nocturna. No, no, no. El Shenlong. Creo que cuando juntas todas las cajas, pues se forma acá el Shenlong. Porque, ojo, me acuerdo también en esta colaboración me gustó que sí le echaron ganitas a la caja. De hecho, hasta el papel, el papel de las tortillas que nosotros le decimos, pues en este caso es un papel póster, ¿no? Yo, la verdad, preferiría guardarlo de póster. De hecho, hasta yo creo que sí aguantaría en marcarlo porque, de hecho, son dos. O sea, como que viene la parte... Con uno cubres tus sneakers y el otro los marcas. Exacto. Y esta es un bonito álbum. De hecho, aquí alucin, por ejemplo, de esa pelea épica entre Freezer... Ah, el señor Freezer. Y Goku. O sea, ¿qué más quieres? Épica, épica batalla. Me gustaba que, no manches, tú te ibas y duraba una pelea como tres capítulos, ¿no? Y tú en la escuela te aventabas un tiro y duraba toda la vida el regaño. Todo el regaño duraba. Toda esa cruda moral te queda para toda la vida, papi. Pero bueno, la combinación de colores, pues, muy bien, muy clásico de Dragon Ball. Oye, algo que quiero que me comentes es el precio, papi. No puedo creerlo. No quería llegar a eso, pero la verdad es que yo mejor me hubiera comprado todos los tazas. No, no, también ya están caros. Porque esta colaboración la hemos visto en Stockage desde los ocho hasta los doce mil pesos. ¡Ah, caray, no! Ahí ustedes hagan la convención. No, yo creo que ya con ese precio sí ya deberías de ser muy fan. No sé, en precios retail, a lo mejor que te gusta unos tres mil, cuatro mil. Más o menos, es que es lo que ya sale, ¿no? Normalmente. Sí, normal, un par de tres. Creo que sí todavía entraría en un precio, pues, accesible, vaya. Pero, pues, si no lo alcanzaste, pues, lamento decirte que ahora sí que ya la reventa de este tipo de pares, pues, ya se fue. No, y aparte, como dijiste, si le das al coleccionismo y ya le pegaste al primero, pues, tienes que pegar a los demás para que la colección esté completa. Entonces, si son cuatro o cinco pares, mínimo unos sesenta mil pesos y te vas a gastar, ¿no? No, sí es una lana. Me gusta. La verdad, no sé, tú me decías que los materiales, pues, es así. Debe de ser un par cómodo. Sí, es un par ligero. No es como los Jordan, que ves un par rígido, tosco, pesado. La verdad, en estas adidas, desconozco qué silueta sea, pero se siente muy liviano. Pues, sí es como más deportivo, pero, pues, un toque Dragon Ball celésco, ¿no? Sobre todo por lo que te digo, porque, pues, es que un torneo de artes marciales, pues, debes ir cómodo, debes ir con algo ligero para patear macizo. Para soltar caratazos, sí. Me gusta el detallito de la nubecita. Es chévere, se agradece. Una nubecita voladora. Y mira, papi, la gamusita, ajá, sí está grasosa, ¿eh? Sí es de la que se peina. La verdad es que, pues, digo, sí trae un pequeño detalle de pegamento, hay que decirlo, pero yo creo que es muy normal porque en estos, pues, los materiales son diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, no viene cosido, nada más viene lo que sí, pues, de las costuras por dentro, ¿no? De lo que viene siendo esta mallita como para que puedas transpirar bien. O sea, es un par realmente deportivo adaptado a un crossover con Dragon Ball celda. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que los materiales se sienten bien. Más que nada la gamusa, ¿eh? La gamusa sí es de esa grasosa, de esa que te puedes embarrar así, papi, y te humecta, te humecta la piel. Sí, o sea, ahí van a estar viendo las tomas a detalle. Recuerda que este y otros productos más las puedes encontrar con este y otros proveedores. Aparte, también te dejamos en enlace para que vayas a un par por tu dinero. Sí, pero por si no tienes la, o tienes más bien la desconfianza de irte directamente a China, pues, aquí está el detalle, ¿no? Para que lo hagas desde aquí de México. Me gusta que pensaron en todo, desde la plantilla, la intervinieron, la caja, el papelito, todo, todo muy bien cuidado de esta colaboración. No sé si especialmente para coleccionistas, pero, pues, si eres fan de Dragon Ball, yo creo que lo debes de tener. Nostálgico. Sí. Un par nostálgico. Bonito. Me gusta. Pues, bueno, mis gordos, ahí los dejamos con las tomas a detalle. Por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos el comentario que ustedes quieran y seguirnos en todas las redes sociales como Tipos Gordos. Ya se las saben, yo soy Charly. Yo soy pardo. ¿Detrás de la cámara? Sí, ¿sabes quién? Esto es. Ah, no manches. Mi compa, el Jordán. Mi compa, el Chan Long. Si se mantiene la altura de Chan Long, esto es Tipos Gordos. Oh, man. Vámonos.